hola amigos youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de janka droid y hoy les traigo con la actualización oficial de samsung galaxy s6 edge modelo smg 925 y ya que hace aproximadamente unas 18 horas el día de ayer había salido la actualización y hoy ya lo actualicé ya sé que para el 16 ya se ha actualizado todos los dispositivos más o menos de s6 edge y s6 pero para este modelo el smg 925 y no había llegado pero ya está disponible en la descripción les dejo el link de sam móviles o sea es oficial a rom no es una rom cocina son rom oficiales de sam móvil que ya han lanzado es de sin mal recuerdo una ronda india pero viene en español y todo bueno pues así viene y vamos a ver las novedades primero el tipo de la pantalla edge que como verán aquí está a aquel lado bueno pues antes venía solamente un listado ahora viene tipo s7 o s6 edge plus con dos listados moviendo para acá bueno mira aquí están todos los puntos que se pueden viene con esto que ya venía en el anterior y ahora viene este para poner en el grado si esto ustedes aplastan el botón de configuración se le viene una bonita configuración ya no es como el el lollipop de antes sino ahora viene así bueno pues vamos a ver que si estamos corriendo la pantalla como verán en en lollipop la pantalla de notificación era celeste medio celeste y ahora es blanca y tiene animación de marshmallow como verán cuando subimos la pantalla de notificaciones se van se van moviendo estilo marshmallow o android puro bueno pues aquí para sacar todo esto ya no se hace con los dos dedos bueno si se hace con los dos dedos pero hacen una bajada se abre la batalla de notificación la notificación y si hace otra bajada se abren todos los towers ahora vamos a ver que estamos corriendo vamos a ajustes acerca al dispositivo ve el smg 925 y vamos a información de software y 6.1 seguramente ya llegará actualización vía ota otea para los galaxy s6 edge g925 y pero yo no esperé de que me llegara sino la actualice directamente esa móvil ya que es muy fácil en youtube hay muchos vídeos como hacerlo solamente mediante esa móvil descargar la ronda descomprimir y flashearla mediante odin y es la verdad muy fácil y ahora viene marshmallow como verán marshmallow oficial ahora también que sea redirigido sigue siendo esto igual bueno la pantalla la pantalla de notificaciones que es la única que me ha gustado que sea y se han añadido nuevos temas por lo que veo ahora esto ha cambiado así no era se han añadido en la tienda de temas unos distintos bueno yo como no tenía 6.0 le había instalado este stashwit 6.0 vamos a tienda, a el documentario ha activado en modo avión bueno bueno pues así verán de que ya se ha actualizado oficialmente en la descripción le dejaré el link para que se vayan directamente a esa móvil se inicia sesión y descarga fácilmente la la nueva actualización ahora viene con vamos a ver por ejemplo que en android smarts menos 6.0 lo novedoso era de poder dar permiso a todas las aplicaciones vamos aquí vamos a espacio utilizado vamos a aplicaciones y aquí ya le puedes dar los permisos a cada aplicación que tú tengas por ejemplo vamos a ver que cargue por ejemplo vamos a la antutu aquí no es para darle la aplicación que no es para darle sino en en aplicaciones aquí vamos a para administrar las aplicaciones y ahora si ponemos en tutu y aquí está permisos esta necesidad de los permisos lo puedes desactivar o activar los permisos ahora como digo en las huellas dactilares se han mejorado las huellas dactilares han mejorado ahora funciona mucho más rápido solamente aplastando unos segundos ya funciona en 6.0 funciona muy muy rápido la la huella dactilar bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo por favor darle like y suscríbase a mi canal que estaré subiendo muchos vídeos más continuamente bueno eso es todo amigos